Los actores turcos nos han enamorado con sus novelas, así que en este video vamos a ver cómo sale la pronunciación del idioma español. El primer video que tenemos es sobre Ozge Ospirinzi, quien es una actriz turca de 34 años de edad, reconocida mundialmente por su papel de bajar en la novela Fuerza de Mujer. Dentro de las veces en las que esta actriz anima a hablar en español, tenemos la vez que le manda un saludo a sus fans en Puerto Rico. También les mando un saludo a sus fans españoles, así que acá te dejo los dos videos para que puedas verlos. Hola Puerto Rico, estamos grabando la segunda temporada. Espérala pronto por Guapa. Hola a todos nuestros queridos espectadores en España. Nuestra serie mujer empieza esta noche en Antena 3. Espero que les guste nuestra historia. Gracias a todos por el amor y el apoyo. ¡Besos! La segunda actriz que se ha animado a hablar en español es Hazal Kaya, quien es una actriz turca de 30 años de edad, reconocida internacionalmente por su papel en la novela Secreto Feriha, y más recientemente Amor de Familia. Esta actriz en el año 2017 se animó con unas palabritas para un canal de Argentina. Les mando un saludo a sus fans de Bolivia. ¿Dónde la famosa Feriha? Hola amigos de Telefe. ¿Hija? I know, yeah. Oh, les agradecemos mucho. Sí. Siempre quise. Hola chicos, solo quiero agradecer a los premios turísticos, así que... ¡Gracias! ¡Bye! Amigos de Bolivia, nos vemos pronto por Red 1. Un actor que se ha animado a hablar en español es Aykin Ekinauso, quien es un actor turco de 30 años de edad, y reconocido internacionalmente por su papel de Miran en Erkay. Este actor se ha animado a tirar unas palabras en español promocionando la novela de Erkay. Así que acá te dejo el video para que lo veas. Erkay, entra al amor y la venganza. Ok, otra vez. Un más. Entre, entre. 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 Erkay, entra al amor y la venganza. Y la venganza. Y la venganza. Una vez. Y la venganza. Erkay, entra al amor. Entre. 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 De nuevo. Erkay, entra al amor y la venganza. Luego tenemos a Saner Sindoru, quien es un actor turco de 40 años de edad. Este se hizo muy conocido con su papel de Zarp en la novela de Fuerza de Mujer o Mujer. Para el estreno de la misma se animó a tirar unas palabras en español. Y acá te dejo el video para que puedas verlo. Hola, soy Janer Sindoru, nos vemos en Antena 3. Luego tenemos a Ebru Zaykin, quien es una actriz turca de solo 26 años de edad. Esta actriz ganó a sus fans alrededor del mundo con su personaje en la novela de Erkay. Igual que su compañero de novela se animó con unas palabras de español promocionando la misma. Y acá te dejo el video para que puedas verlo. Hola, nos vemos en Nova. Hola, nos vemos en Nova. Hola España, nos vemos en Nova. Hola, nos vemos en Nova. Hola, nos vemos en Nova. ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Cuidate. ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Nos vemos en Nova. Mi nombre es Ebru Zaykin. Yo soy Ebru Zaykin. Alguien que quizá no te esperabas es Isabela Adama Gubenini, quien es una actriz infantil turca de solo 12 años de edad que saltó a la fama mundial con su afamada novela Elif. La joven se animó al español con la canción Despacito de Luis Fonsi, también en una entrevista para un canal argentino. Y acá te dejamos 10 segundos de ella cantando al español. Bienvenida a nuestra Elif de todas las tardes aquí en Telefe. ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Bien, mi amor. También tenemos a Kagata y Bulusey, quien es un actor y modelo turco de 30 años de edad. Es conocido por sus personajes en la novela de Metzizir y Ser de El secreto ferijá y actualmente por interpretar a un personaje en la primera serie turca original de Netflix, que se llama The Protector. Justamente, este actor apareció hablando español ya que promocionó The Protector, la serie que saldrá en Netflix, donde se animó a invitar a sus fans en español a verla. Quiero invitar a todos ustedes para mirar El Protector, que viene pronto solo a Netflix. También tenemos a Eili Jeisinovkemen, quien es un actor turco de 31 años de edad, conocido en muchos países por su papel en la novela Omer, Sueños Robados, donde promocionando a la misma, el actor se animó con el español y tiró unas palabras que acá te las dejo. Hola España, soy Ali Asin, protagonista de Omer, y nos vemos en Divinity. Un beso muy fuerte. Y por último tenemos a Berengo Childiz, es una actriz infantil turca de solo 11 años de edad que saltó a la fama mundialmente con sus novelas de madre y mi hija. La pequeña actriz ha confesado que empezó a estudiar español y estas son las veces que la hemos escuchado, cantando despacitos, en reiteradas ocasiones, saludando a un español y saludando a sus fans de Argentina. Así que acá te dejo todos los videos de ellas donde hablo español. Hola Argentina, los volvemos a ver por Talape, los quiero. Quiero respirar tu cuello despacito. Y que goya niña que te saluda, para que no cuentes y masca. Tres, ocho, tres, mochila, litro, amarillo, blanco, rojo, verde, hermano, 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 madre, padre, abuelo, abuela, abuelo, caballo, perro. Hola, Berén. Mira, papá. Hola. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás? Muy bien, graciasito. Ay, feliz, feliz de que hables un poquito de español. Estamos súper contentos. Hola, latinoamerica. I love you so much. Hola, Perú. Me llamo Beran Gökulls. Sigan matando en los Latina Turkish Awards. Hasta acá llegó el video de los actores turcos hablando en español. Si te gustó el video, me podés ayudar dejando tu like y suscribiéndote. A continuación, te dejo un video recomendado en pantalla.